En las brumosas calles del East End de Londres, a finales del siglo XIX, se desató un terror sin precedentes que estremeció los cimientos de la sociedad victoriana. En medio de la oscuridad y la niebla, un misterioso asesino aterrorizaba a la ciudad, dejando a su paso una estela de muerte y horror. Su nombre se convertiría en sinónimo de terror y fascinación, y su leyenda perduraría a través de los siglos como uno de los misterios más intrigantes de la historia criminal, Jack el Destripador. Todo comenzó en el oscuro amanecer del 31 de agosto de 1888, cuando el cuerpo sin vida de una mujer fue descubierto en el callejón de Bucks Row, brutalmente mutilado y destripado. Este fue el primero de una serie de asesinatos horribles que sacudirían al East End de Londres y pondrían al mundo entero en estado de shock. Las víctimas, todas mujeres jóvenes y pobres, fueron encontradas con sus gargantas cortadas y sus cuerpos desfigurados de manera espantosa. El pánico se apoderó de la ciudad mientras la prensa sensacionalista alimentaba el frenesí del miedo, retratando a Jack el Destripador como un demonio surgido de las sombras para sembrar el caos y la destrucción. La policía, incapaz de atrapar al escurridizo asesino, se vio obligada a lidiar con la creciente indignación pública y la presión para resolver el caso. Pero Jack el Destripador, como se le conocería pronto, era un maestro del sigilo y la astucia, capaz de desaparecer en las sombras sin dejar rastro. A medida que los asesinatos continuaban, la ciudad se sumía en un estado de paranoia y desesperación, con los habitantes del East End viviendo con el temor constante de convertirse en la próxima víctima del infame asesino. Mientras tanto, en las oficinas de Scotland Yard, los detectives luchaban por descifrar el enigma del Destripador, siguiendo pistas falsas y especulaciones sin fundamento en su búsqueda para capturar al elusivo asesino. A pesar de sus mejores esfuerzos, el misterio de Jack el Destripador parecía estar envuelto en una niebla impenetrable, resistente a todos los intentos de revelar la verdad detrás de los horribles crímenes. Y así, en medio del caos y la confusión, el misterio de Jack el Destripador comenzó a tomar forma, convirtiéndose en uno de los casos más famosos y enigmáticos de la historia criminal. Pero mientras la ciudad de Londres temblaba bajo el yugo del terror, el verdadero rostro del Destripador seguía siendo un misterio envuelto en sombras, esperando ser revelado por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a la oscuridad. A medida que los asesinatos continuaban y el pánico se extendía por las calles del East End, Scotland Yard se veía presionada para atrapar al escurridizo Jack el Destripador. Los detectives, encabezados por el inspector jefe Frederick Aberline, se sumergieron en una frenética búsqueda de pistas y sospechosos, pero el asesino parecía desaparecer en las sombras sin dejar rastro. Los periódicos sensacionalistas alimentaban el frenesí del miedo, especulando sobre la identidad del Destripador y exponiendo teorías salvajes que solo servían para aumentar la paranoia de la población. Desde aristócratas hasta médicos y barberos, todos fueron señalados como posibles culpables, pero la verdadera identidad del asesino seguía siendo un misterio. Mientras tanto, en las calles del East End, la vida continuaba bajo la sombra del terror, con las mujeres evitando salir solas por la noche y las autoridades incapaces de ofrecer una protección adecuada a los residentes del área. La atmósfera de desconfianza y paranoia alcanzó su punto máximo y la ciudad de Londres se sumió en un estado de miedo y desesperación. Pero a pesar de los esfuerzos de la policía y la creciente indignación pública, Jack el Destripador seguía acechando en las sombras, eludiendo todos los intentos de captura. Los asesinatos continuaron sin cesar, con cada nueva víctima añadiendo otro capítulo oscuro a la leyenda del infame asesino. Para los detectives de Scotland Yard, la casa del Destripador se convirtió en una obsesión, consumiendo sus vidas y poniendo a prueba su habilidad para resolver el caso más notorio de la historia criminal. Pero a medida que pasaban los días y los asesinatos continuaban, quedaba claro que el asesino era más astuto y peligroso de lo que nadie había imaginado. Con cada nuevo asesinato, el misterio de Jack el Destripador parecía profundizarse aún más, envolviendo a la ciudad de Londres en una nube de sospecha y temor. A pesar de los intensos esfuerzos de la policía y la creciente presión de la opinión pública, el escurridizo asesino continuaba burlando a sus perseguidores, dejando a su paso un rastro de muerte y destrucción. Las teorías sobre la identidad del Destripador se multiplicaban, alimentadas por rumores y especulaciones que sólo servían para aumentar la confusión y la paranoia. Desde aristócratas decadentes hasta médicos desquiciados y barberos sin escrúpulos, todos fueron señalados como posibles culpables, pero ninguno parecía encajar perfectamente en el perfil del asesino. Para la policía de Scotland Yard, la búsqueda del Destripador se convirtió en una carrera contra el tiempo. Cada pista seguida, cada sospechoso interrogado, parecía llevarlos un paso más cerca de la verdad, pero el esquivo asesino siempre lograba escapar de su alcance. Pero a pesar de todos los esfuerzos por detener al Destripador, los asesinatos continuaron sin cesar, cada uno más brutal y sanguinario que el anterior. Con cada nueva víctima, la ciudad de Londres se sumía más profundamente en el abismo del miedo y la desesperación, preguntándose cuándo y dónde el escurridizo asesino volvería a golpear. Con cada nuevo crimen perpetrado por Jack el Destripador, el pánico en las calles del East End de Londres alcanzaba proporciones cada vez mayores. La presencia del asesino en serie acechando en las sombras se había convertido en una constante amenaza para la vida cotidiana de los habitantes de la zona, y la sensación de terror se había extendido por toda la ciudad como una enfermedad contagiosa. La policía, desesperada por detener al asesino, intensificó sus esfuerzos, aumentando la vigilancia en las calles y realizando redadas en busca de sospechosos. Sin embargo, Jack el Destripador seguía burlando a sus perseguidores con una astucia y una habilidad que parecían sobrenaturales, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción que conmocionaba a la ciudad entera. Y así, mientras el pánico en las calles del East End de Londres alcanzaba proporciones cada vez mayores, la verdadera identidad de Jack el Destripador seguía siendo un misterio sin resolver, esperando ser revelado por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a la oscuridad que lo rodeaba. A pesar de todos los esfuerzos por parte de la policía, la prensa y la opinión pública, el misterio de Jack el Destripador perduró a lo largo del tiempo, convirtiéndose en uno de los enigmas más persistentes y desconcertantes de la historia criminal. A medida que los años pasaban, el nombre del Destripador se convirtió en sinónimo de intriga y fascinación, y su leyenda perduró en el imaginario colectivo, mucho después de que los asesinatos cesaran. Numerosas teorías sobre la identidad de Jack el Destripador surgieron a lo largo de los años, desde las especulaciones más descabelladas hasta las hipótesis más plausibles, pero ninguna logró proporcionar una respuesta definitiva al enigma que rodeaba al infame asesino en serie. Algunos creían que el Destripador era un médico o un pujano, capaz de realizar las mutilaciones con precisión quirúrgica, mientras que otros sostenían que era un aristócrata decadente o un hombre común con problemas mentales. A pesar de los esfuerzos de numerosos investigadores y entusiastas de los misterios sin resolver, la verdadera identidad de Jack el Destripador nunca fue descubierta, y su leyenda continuó alimentando la imaginación de aquellos fascinados por el lado oscuro de la historia. A lo largo de los años, películas, libros y obras de teatro han intentado capturar la esencia del enigma de Jack el Destripador, pero el verdadero rostro del asesino sigue siendo tan esquivo como siempre. Hoy en día, el legado de Jack el Destripador perdura como un recordatorio sombrío de los peligros ocultos que acechan en las sombras de la sociedad. Su historia continúa intrigando y fascinando a aquellos que buscan respuestas a uno de los misterios más grandes de la historia criminal, y su nombre sigue siendo sinónimo de terror y fascinación en igual medida. Y así, mientras el misterio de Jack el Destripador sigue sin resolverse, la ciudad de Londres y el mundo entero siguen preguntándose quién era realmente el hombre detrás de la máscara del asesino en serie más famoso de la historia. A pesar de los años que han pasado desde aquellos oscuros días en el East End de Londres, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo un enigma perdurable, esperando ser revelado por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a la oscuridad que lo rodeaba.